Hola a todos, bienvenidos a Nada que hacer. En el video de hoy voy a probar un montón de luces LED de supervivencia, de camping, paneles solares y acumuladores de energía para iluminar. Hay algunos bien interesantes que alumbran un montón como este y para vernos bien, porque bien dice el dicho que no hay hombre feo, sino mal iluminado. Así que vamos a revisarlos. Ok, vamos a empezar por uno de los más sencillos, a ver cuáles cogen esta cajita, mis ojitos. Fíjense como, la verdad es que no sé ni siquiera que traiga, pero, ah, vean, tenemos un par de estacas, esto entra aquí así, tiene su base y dentro tenemos un foco protegido. Este es un foco LED con el soporte para colgarlo, su apagador y un montón de cable y ya está conectado. Hay algunos tornillos con taquete, supongo que para fijar algo, a lo mejor es, ah, ya entendí. Fíjense, esto lo podemos atornillar a la pared para hacerlo algo permanente, entonces ahí está, ¿no? Y de este lado está el panel solar y el panel solar tiene un botoncito atrás. Entonces, aquí encendemos y no prende. ¿Por qué? Porque hay luz, quiero que vean qué es lo que pasa. O sea, ahorita está en modo de carga, pero si yo lo tapo, ahí pueden ver cómo ya se encendió, quito la mano y se enciende. Pero además, creo que tiene intensidades, vamos a presionar de nuevo, ahí está más fuerte. Entonces, lo podemos apagar y en ese modo empieza a cargar de todos modos, ¿ok? Lo podemos dejar prendido y está cargando, pero en cuanto se va la luz, si lo dejamos prendido, si tapamos esto, hay que taparlo muy bien para que encienda. Y esta luz es muy sencilla, me gusta porque le ponemos la base, si estamos yendo de camping, por ejemplo. Y esto, aquí para que le dé el sol y por lo tanto se esté cargando mi foco. Y ahorita en la noche, probamos a ver qué tal ilumina. Ya tengo aquí uno de los focos, es este. Lo podemos poner fuera de nuestra tienda, el cable mide 4 metros, me parece. Y desde aquí atrás, eso es algo que no me gusta tanto porque aquí atrás tenemos que controlar la intensidad. Son tres, me parece. Pero ya que la tenemos en la intensidad, el foco tiene su apagador. Y si me ayudan a apagar la luz, fíjense, ahí lo tenemos. Entonces, este foco tiene su apagador de este lado. Y entonces, lo apagamos y lo prendemos. Pero en el control solar, está el botón. Si presionamos, lo apagamos. Una intensidad y otra intensidad, ¿ok? Entonces, yo lo dejaría en la alta y dentro de la casa, dentro de la casa, vean la intensidad que tenemos. Entonces, creo que está decente, ¿no creen? O sea, en lugar de tener una lamparita de mano ahí toda ñoña. Colgar esto, no tenemos que cargar mucho. Y se está cargando ahí afuera. Entonces, bastante bueno. Este se supone que dura 11 horas. La verdad es que no lo creo tampoco. De nuevo, siempre calculenle a la mitad a todas estas cosas. Pero aún así, está bastante decente y el precio está muy bueno. Ahora, vamos con otro. Vamos a escoger, ¿qué les gusta? Esta cajita, creo que este es más sencillo. Este no trae panel solar. Se supone que sí tiene un panel, pero es el foco solo. ¡Ah! ¡Sí trae panel solar! Fíjense, tenemos hasta control remoto. Y dentro, las pequeñas instrucciones. Pero lo que nos importa es esto. Tiene una entrada USB y esto almacena carga. De hecho, lo puedo prender. Ahora vamos a revisar el control. Damos el sello que tiene para poder utilizarlo. Y entonces, no prende. Supongo que necesita carga. Así que, ahí está el panel solar. Viene con una protección de plástico que le voy a quitar. Tiene para ponerlo en la pared. No trae un soporte como el otro para clavarlo al piso. Pero debe de funcionar igual. Y quiero ver qué pasa. Sí, pongo esto al sol. Vamos a ver. Señor sol. Ahí está. ¿Ven? Lo quitamos del sol. El panel solar. Y empieza a cargar el foco. Y supongo que con eso... No, hay que esperar a que cargue. Así que, este ahorita lo revisamos ya que se haga de noche. Mientras lo dejo cargando. Pero el control tiene encendido, apagado. Tiene distintos modos. Y tenemos un timer para que esté prendido por el tiempo que nosotros queramos. Eso está bueno para que la batería no se descargue. ¿Ok? Y son más o menos dos metros de cable. Entonces, vamos a apagar la luz. Viene con su ganchito. Vean. Y, fíjense, vamos a encender esto. Ah, me voy a hacer hacia atrás para que aprecien mejor. Estoy aquí adentro de mi casa de campaña. Y creo que está bastante decente. Trae su cargador solar. Según, de nuevo, las instrucciones duran ocho horas. Pero, no sé. Es muy pequeño el tamaño de este foco. Pero, aún así, si lo ponemos a una intensidad baja, fíjense. Vamos a bajarle más. Y ahí ya prende y apaga, ¿no? Pero, la intensidad más baja que es esa, creo que está súper decente. Y ahí sí podemos duplicar la duración de la batería de esta lámpara. Esta es una de mis favoritas. Y ahora, por favor, no me dejen en los comentarios que podemos cargar y hacer un loop de corriente. Porque saben que hay pérdidas y la entropía no nos permite hacer eso. Pero, bueno, eso está fuera del tema. Entonces, lo padre es que también la podemos desconectar. Y podemos salir al baño o a lo que ustedes quieran. Vean, ahí está en la opción de pedir ayuda. Entonces, fíjense, la voy a colgar ahí. Y ahora sí de, honey, I'm home. Y entonces ya llegamos a acampar. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Qué dice? Bastante bien. Ok, ok. Entonces, ahí está. Esta es económica. Ahí se las dejo abajo en la descripción. Según esto, se supone que este cargador es de 1.2 watts. O sea, sí es pequeñito. Bueno, este panel solar, así que tiene un poco de sentido. Pero, no sé, todas estas lámparas están muy padres. Hasta dónde hemos llegado con la tecnología de LED. Ya sé que existen desde hace mucho, pero vamos a otro. Ahora vamos a revisar esta lamparita pequeña. Esta hace muchas cosas. Es así, bastante sencilla. Acuérdense, todo lo que les estoy mostrando, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero vamos a sacarla porque trae un cable para conectarla a la corriente eléctrica. Pero, además, tiene su propio panel solar. Y esto, bueno, vean. Está ahí encendido por la luz, pareciera ser. Y sí, este es un botón. Quitarlo, es una protección. ¡Oh! ¿Lo ven? Tiene lámpara. Y de este lado, tenemos puerto USB para cargar. Y si la jalo, fíjense, vamos a alar estas patitas para poder agarrarla. Pero si yo la jalo... Esta es una lámpara para iluminarnos en la noche. Y la de abajo la podemos apagar, pero esta se enciende solo con jalar. ¿Ok? Entonces, esta es la gracia de esta lámpara. Que se carga con el sol. La podemos cargar en la casa. Carga nuestro teléfono vía USB o lo que tengamos USB. Y tiene esta lámpara para salir. Así que, en la noche ya veremos qué tal jala. Fíjense. ¡Ah! Y si ponemos la luz acá de lado... Alumbra todo muy bien. Tiene estos ganchitos para colgarla. Y yo pensé que no iba a iluminar tanto. O sea... Está decente, ¿no creen? Y de este lado, fíjense, está el botón. A ver, vamos a hacer la prueba. Fíjense cómo estoy alumbrando para allá. Y alumbra todo muy bien. Vamos al revés. Ahí estamos a lo lejos. Más lejos todavía. Y esta pequeñita lámpara, déjenme... Y está... Creo que está barata. Esta cuesta como 200 pesos. Y aparte carga el teléfono. La verdad es que la probé con mí. Es un Samsung Galaxy. Y no lo carga tan rápido. De hecho, se tardó una hora en cargar 1%. Entonces, para cargar teléfonos, la verdad es que no sirve. Entonces, ojo. Esta solo es buena lámpara. Tiene su panel solar pequeño. Pero lo mejor es precargarla. Y según las instrucciones, dura 8 horas. Yo creo que a lo mejor, casi a todas esas horas que les digan, siempre es la mitad. ¿Ok? Así que, esta me gusta porque este diseño de que la aplastas y la jalas y se vuelve a encender, está interesante. Después, vamos aumentándole el tamaño. Tengo este super mega foco que es lo único que trae en la caja. Vean nada más. Se puede abrir. Oh, ahí están todos los LEDs. Y por abajo tal vez puedan ver, se alcanza a ver la batería. Este foco no trae panel solar, pero lo podemos cargar vía USB, así como el otro. O le podemos conectar un panel solar, que ahorita se los voy a mostrar. Pero me imagino que sí, este tiene carga. Y ahí están las diferentes intensidades. Es un foco bastante sencillo, pero creo que va a servir para ir de camping aunado a un pequeño panel solar. Porque también podemos comprar aparte, pero ahorita viene esto, ahorita lo probamos en la noche. ¿Me ayudan con las luces, por favor? Entonces, fíjense. Ahorita me está ayudando aquí esta luz que traemos para grabar. Pero, entonces, a ver, apagamos la luz. Fíjense. Ese es el modo más brillante. Vean, aquí está dentro de mi casa. Brilla bastante bien. Podemos bajar la intensidad porque tiene el botoncito. Y si vuelvo a presionar, a ver, eso está como muy... Quiero pedir ayuda. Y se apaga. Entonces, esto lo podemos poner dentro de nuestra casa de campaña. Y se supone que esa batería dura 4 horas. Aunque, si le bajamos la intensidad, se va duplicando. Entonces, esta lámpara, por lo económico, me gusta mucho. La desventaja es que hay que precargarla en la casa. Pero, usualmente cuando vamos de camping, no la vamos a usar tanto tiempo. Y no la podemos llevar para alumbrar el camino. Aunque sí nos deslumbra un poco. Si la ponemos así, tal vez nos ayude, ¿ok? Entonces, esta ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Pero vamos a probar ahora otra. Y bueno, ya que estamos centrados en eso, en esta caja. Fíjense. Tengo un conjunto de cables. Quiero que vean los cables que vienen. Porque tenemos este cable con unas pinzas para tomar las terminales de una batería. Ya sea la del carro. Porque esto, pues, puede cargar muchas cosas. Podemos cargar, por ejemplo, la batería del carro con el panel y con este cable. O lo podemos conectar al encendedor del carro. Que, por cierto, viene con algunos chupones. Unos carabiners. Que ahorita no me acuerdo. Carabinas, sí. Cuatro chupones. Los dos seguros. Y en la bolsa, en la bolsa, en la caja. Fíjense lo que tenemos. Es un megapanel solar que... Y este panel es de 12 a 18 volts, más o menos. Eso es lo que nos va a lanzar por los cables. Entonces, si lo volteamos, vean. Aparte es flexible. Tiene los orificios de cada lado. Y en la parte de atrás está el conector con el que, pues, vamos a conectar estas cosas. Para cargar la batería de nuestro carro. O cualquier otra cosa que sea de 12 a 18 volts. Y tiene esta salida regulada de 5 volts para conectar nuestro teléfono. Así que, eso sí, ahorita hay sol. Entonces, vamos a probarlo. Ya me pasé a donde está el sol. Y quiero que noten que en los paneles solares lo que importa son los watts que producen. Mientras más watts, vamos a tener más amperes en salida. Y por lo tanto, vamos a poder cargar más rápido las cosas. Dependiendo de cuánto lo acepten. Por ejemplo, los teléfonos se cargan a unos 2 amperes. Algunos tienen carga rápida que llega hasta 9 volts. Aquí nada más vamos a poder cargar 5. Pero, me parece que este panel creo que es de 20 watts. Así que vamos a cargar con todo este panel como a medio amper. Tal vez más. Pero, tal vez no lo puedan notar. Pero en cuanto le da el sol, aquí dentro hay un pequeño LED rojo. No sé si lo alcancen a ver. Pero eso me está indicando que está produciendo electricidad. Entonces, voy a conectar aquí mi USB. Y con suerte, no se va a quemar mi teléfono. Oh, tengo 79 de carga. Y faltan 38 minutos para que se termine de cargar. Entonces, lo voy a dejar aquí en el sol. Y vamos a ver si en efecto se tarda ese tiempo. Pero tener un panel solar es bien útil para cargar nuestros powerbanks, el teléfono, lo que tengamos. Y puede estar ahí todo el día. No le pasa nada. Y la verdad es que son bastante económicos. Y el hecho de que sea flexible nos ayudó mucho para poder llevarlo de viaje. Y no preocuparnos porque no se rompa o se golpea. Así que, en un ratito revisamos esto. Que, por cierto, quiero contarles que mi idea era salir al campo a probarlos en el bosque. Donde usualmente voy a probar todo lo de supervivencia. Pero por esta cuestión de la pandemia, todo eso está cerrado. No se puede ir. Entonces, estoy simulándolo aquí en una casa de fin de semana. Tengo mi pequeña casita. Pero vamos a seguir probando. La idea es que probemos esto qué tal ilumina y qué tal funciona. Porque tengo unas cosas bien interesantes. Tengo dos de estas. Porque se supone que una es de 200 watts y la otra es de 500. ¿En qué cambian estas luces? Estas luces son más bien para los que traen carro. Porque estas sí no traen batería ni panel solar. Son más bien para iluminarnos en la noche con 12 volts. Entonces, vamos a sacarlas. Fíjense, vamos a abrir esta. Y podemos ver primero. Traen un control para controlar la intensidad. Y también para el parpadeo. Y debe de haber ahí modos de encendido. También ya trae batería. Tiene este pequeño seguro. Y tenemos un tornillo de mariposa con su arandela. Ahorita les muestro para qué sirve eso. Porque también traemos una base para clavarla en el pasto. Y un cable para conectarlo a una batería. Viene la entrada. No, acá está. O para conectarlo al encendedor del carro. Además de una extensión de 5 metros. ¿Para qué queremos eso? Bueno, tenemos esta cosa que es como de una caña de pescar. De hecho, aquí tiene este seguro que vamos a quitar. Y todo esto se estira y mide en total 5 metros. Así que es bastante larga. Y en la punta. O sea, esto se ve que es una caña de pescar de muy baja calidad. Pero lo importante está en que... Bueno, también tenemos una bolsa para llevar todo esto a todos lados sin necesidad de llevar la caja. Pero lo importante está aquí. Este es un cuadro LED supuestamente de 200 watts que funciona a 12 volts. La parte de atrás es aluminio para disipar el calor. Y este es un controlador de salida de 12 volts. Le podemos meter de 5 a 24 volts. Y además es el receptor para nuestro control. Entonces, esto lo vamos a estirar. Lo vamos a poner muy alto. A 2, 3, 4, 5 metros. Y desde aquí lo vamos a controlar. Entonces, para eso tenemos nuestros tornillos. Esto lo vamos a fijar en la punta. Voy a meter mis tornillos de un lado. En la noche lo probamos cerca del carro. Pero traigo una batería de 12 volts. Porque les digo, esto es como para utilizarlo cerca del carro. O de un camper cuando vamos de camping. Pero traje esta batería para poder probarlo. Así que lo voy a conectar. Y wow, ya se encendió. Podemos ver la intensidad que tiene. Y el control. No tengo que apuntarlo. Simplemente quiero que vean ahí la intensidad. Voy a ponerle menos brillo. Ven cómo va bajando. O aquí más rápido, botones rápidos de 25, 50 y 100%. Y los modos de parpadeo. Parpadeo más lento. Más lento todavía. Y flashazo. Esto puede servir como para pedir ayuda. A ver, es un... Pareciera que es SOS. Díganme ustedes si creen que es SOS. Y de acá también lo podemos apagar. Así que vamos a comparar este con el de la otra caja. Porque la diferencia con este otro que es de 500 watts. Naturalmente es el tamaño. Ya vimos que es mucho más grande. Ahora sí tenemos una terminal más bonita. Y como este es de más potencia. No tenemos control inalámbrico ni de potencia. Solamente viene el cable para conectarlo al encendedor del carro. De hecho, el cable es mucho más grueso. Y tenemos las terminales para conectarlo a la batería. Viene con su vara y la vara para clavarlo al piso. Pero este es mucho más grande. Y vamos a comparar los dos para ver cuál alumbra más. Porque obviamente el costo es significativo. Así que quería mostrarles los dos para que ustedes evalúen cuál les gustaría comprar. Pero esto creo que es lo que más me ha gustado hasta el momento. Ya veremos en la noche cómo ilumina. Porque creo yo que es una forma diferente de iluminarnos allá afuera. Y cuando salimos de camping, en realidad no hacemos supervivencia tal cual. De que nos alejamos mucho del carro. Y pues 12 volts los conseguimos fácilmente. ¿Se acuerdan que ya lo había puesto en la punta de esta cosa para pescar? Y trae el control inalámbrico. Entonces esto lo estiramos como si fuera una caña de pescar. Ya lo clavé al piso solamente es una barrita. Y esto sube hasta 5 metros. Entonces esto lo estiramos. Y voy a estirarlo todo para que vean hasta dónde llega la iluminación. O sea, me gusta... Ya sé, vamos a clavarlo. Y lo voy a clavar nuevamente un poquito inclinado. Si se fijan, tiene un poco de inclinación. Y entonces apagamos la luz principal. Y entonces ya no tenemos luz y fíjense. Eso es lo máximo que ilumina. Pueden ver cuánto está iluminando. Y le puedo bajar al río. Ahí está al 50%. Y ahí está al 25%. ¿Ok? Entonces fíjense, la voy a apagar de nuevo. La voy a encender y la voy a subir al 100%. Yo creo que esto está perfecto porque... Siempre en los campings tenemos el problema de que la luz nos deslumbra. Y tener una luminaria como de calle está súper bien. Entonces esto funciona con 12 volts. Así que la idea es más bien estar acampando al lado de tu coche en la playa. Y lo conectas a la batería del carro o al encendedor del carro. Esto funciona con 12 volts. Yo traigo una batería externa, pero pueden conectar en el carro ya. Obviamente no funcionan con paneles solares. Pero creo que para cuando salimos a acampar están súper bien estas lámparas. Y aparte traen modos de parpadeo. Eso es como... Creo que es SOS. También tiene SOS. Podemos ir cambiando los modos y las velocidades. Pero yo lo voy a dejar ahí al 100. O sea, vean nada más. Ahí está mi casita de campaña. Ese es el foco que tengo iluminándome. No sé, ¿qué dicen ustedes? La verdad es que están muy costosas. ¿Cuánto creen que cuesta eso? 2,000 pesos. 600. Esta de 200 watts cuesta 900 pesos. O sea, sí es costosa. Pero tenemos aquí unos reflectores que iluminan la casa. Y esta cosa ilumina más que los reflectores. Y esta es la pequeña. Así que vamos a conectar ahora la grande. La grande es esta y no tiene control. Eso sí, porque es más potencia. Entonces vamos a apagar esta. Entonces vamos a apagar la luz. Y vamos a conectar esto. ¡Oh! ¡Wow! Esta luz no tiene control. Pero frota. ¿Cómo ilumina? Hasta ni siquiera la puedes voltear a ver. O sea, quiero que vean. ¿Cuánta luz hecha? Vamos a alejarnos más. Vean todo lo que está iluminando. Solo esa luz LED. Ahora, ¿cuánto cuesta esa luz? 600. ¡No! ¡Dame más! ¡1,900! ¡No! ¡No! ¡Menos! ¡500! Esta luz cuesta como 1,900 pesos. Entonces sí está muy costosa. Pero muchísima luz. O sea, creo que este es un buen regalo para alguien que le gusta, por ejemplo, salir en las jeeps. A las jeepeadas. Y iluminarse en las noches cuando van de camping. O si le vas a hacer talacha al coche. Pero para talacha tengo la otra lámpara que ahorita les voy a mostrar para cambiar las llantas a los coches. Pero vean nada más. Yo con esta luz soy feliz. Vean cómo está el reflector de la casa. Y el de aquí es el más potente que tenemos de varita. Entonces vean nada más cómo ilumina. Alumbran muchísimo estas luces. Todas son buenísimas. Y el foco más bonito de todos. La luna. Tengo este otro. Este es un kit para salir de camping. Este sí está bueno para alejarnos un poco de la civilización. Vean. Voy a sacar este kit aquí abajo porque obviamente es mucho más grande. Pero quiero que vean qué es lo que trae. Tenemos primero un multicable de USB para cargar pues de todo. Lo único que no me gusta que no traiga es USB-C. Pero bueno, hay muchos adaptadores de USB, de micro USB a USB-C. Pero de ahí en fuera tenemos como que de lo más común hasta para el iPhone. Y fíjense, tenemos estas bolsas. Está buenísimo para ir de camping, literal. Vean. Tenemos. Uy. Se cayó la cubierta de las luces LED. Pero bueno, solamente esto entra y se gira. Y queda en su sitio. Tiene ganchos para colgarlo. El cable es de 5 metros. Tiene un conector. Y dentro de la caja tenemos 1, 2, 3 focos. Trae 3 focos. Entonces esto sirve muy bien para iluminar dentro de la casa de campaña. Tal vez afuera la entrada, la cocinita que hayamos instalado. Y naturalmente para antes de salir tenemos un cargador de pared. De 100 volts a 240. Así que esto funciona en todo el mundo. Y fíjense, tenemos en esta bolsa un pequeño panel solar. Viene con un cable de 5 metros también. Y en la parte de atrás tiene un par de patitas que se levantan para que lo pongamos en el piso. O bien lo colguemos de un clavo. Pero esto está buenísimo porque el cable nos permite ponerlo lejos. Y de ahí viene el corazón de todo esto. Este es el centro con una batería sellada de 6 volts. Y tiene varias funciones. Si se fijan, tenemos aquí una linterna que no está encendiendo. Ah, necesitamos... Fíjense, aquí está el botón de encendido principal. Ok. Entonces ahí tenemos la linterna. Tiene dos intensidades. Además, tenemos aquí el radio. Ahorita lo voy a apagar. Este no sirve para controlar el radio. Más bien esta es la intensidad de esta luz de aquí. Si se fijan, la podemos cambiar. Después, cada uno de los focos los vamos a conectar aquí. Tenemos cuatro salidas. Viene con tres focos, pero trae cuatro salidas. Entonces, los podemos conectar acá. Y nuestros focos van a encender. Con esto no los podemos controlar. Se quedan encendidos. Y si apagamos esto, se apaga todo. Ok. Entonces conectamos todos los focos. Y aquí vamos a conectar el panel solar. Fíjense que cuando conecto el panel solar, se enciende la luz de carga. Ahorita le está dando la luz. Con muy poca luz ya está cargando. Obviamente es mejor el sol directo. Pero esto está buenísimo. Porque aparte lo encendemos. Tenemos aquí arriba nuestra antena. Y podemos escuchar. Vamos a encenderlo. Podemos escuchar el radio. Y si tenemos memoria USB, podemos cambiarle. Vamos a regresarle acá. Ahí está. Y todos los controles están aquí adentro. Voy a pararle a la música. Porque obviamente me van a marcar el video con copyright. Si algo se escucha. Pero tiene su bocinita. A ver si ahorita conseguimos música. Lo único que creo yo que le falta. Tal vez es una entrada auxiliar. Pero con la USB, creo que es más que suficiente. Soporta hasta 32 GB. Y este en la noche, creo que va a funcionar muy bien. Internamente lleva una batería de 6 volts. De 4500 mAh. O sea, 4.5 mAh. Lo cual significa que nos puede durar bastante tiempo. Ya que la iluminación es LED. Entonces, vamos a esperar a la noche para probarlo. Este es uno de mis favoritos. Y obviamente todo lo demás que es de iluminación. Fíjense, tengo aquí un foquito. Después acá arriba, tengo otro foco. Y tengo uno por allá. Los cables, todos miden 5 metros. Y aparte, acuérdense, aquí arriba puse mi panel solar. Entonces, ya hice aquí todo mi setup del panel solar sobre la casa de campaña. Tengo un foquito para adentro. Y dos para afuera, que se pueden estirar más. Eso está súper bueno. Todos los cables miden 5 metros. Y si nos vamos al control central, que es donde está la batería. Tenemos que encenderlo. Ahora sí que hay que encender aquí. Y quiero mostrarles eso. Vamos a bajarle al radio. Ahí está el radio, ¿no? Entonces, podemos encender la luz interna que tiene. Creo que alumbra bastante bien. De hecho, me ayudas a apagar la luz. Y ahí ya estamos. Voy a apagar, para que vean la diferencia. Entonces, yo estoy de camping. Tengo la luz de la luna. Pero, enciendo esto. Y tengo la luz del radio. Y además... Oh, shoot. Pero quiero que vean. Ahí está todo mi setup. Tengo la luz del radio. Tengo un foquito dentro de la casa. Uno arriba. Y el otro afuera. O sea, eso está súper, súper... Eso es muchísima luz. Y la verdad es que yo vi esos foquitos muy... Chafones, vean. Son pequeñitos. Vean el tamaño de mi mano. Todos son LED. Y todos son de 5 volts. Acuérdense, el radio tiene una batería interna de 6 volts. Y, pues, se va a estar cargando con el panel solar. Además, tenemos el radio para no aburrirnos. Podemos meterle una USB con música. Déjenme le bajo aquí a esto. Y aquí podemos cargar nuestro teléfono. De nuevo, estos USBs no son muy poderosos. Son más bien para cargar un powerbank. Porque los teléfonos que utilizan 2 amperes no los carga. Se tardan muchísimo. Entonces, los USBs para cargar los teléfonos... O sea, los van a cargar, pero súper lento y muy poquito. Son, de verdad, como de emergencia. Pero sí funcionan para cargar cosas. Como un powerbank. De nuevo, va a tardar mucho. Pero esto va a estar puesto todo el día con el panel solar. Entonces, no sé. Esta cosita me gusta mucho. Es un poco costoso, pero creo que vale la pena. Y algo que me falta mostrarles es la lámpara que trae al frente. Ok, entonces ya apague ahí mi luz. Vamos a encender. Oh, fíjense en esto. No puedo apagar independientemente los focos. Tengo que desconectarlos. Ya desconecté aquí también mi panel solar. Tengo mi lámpara para alumbrar todo. Entonces, quiero que vean hacia allá cómo estoy iluminando. Y al parecer tiene dos intensidades. No, es exactamente la misma intensidad. Pero alumbra sumamente bien, ¿lo ven? A ver, vamos hacia arriba. Súper buena esta lámpara. Denme un segundo. A ver, ya restablecí la luz. Entonces, esto se carga con el sol. Y aparte trae su eliminador para cargarlo en casa antes de salir. Traerlo cargado, ¿ok? Entonces, este kit. Hay varios kits. Se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Pero este me parece muy bueno por el radio. No todos traen radio. No solamente son como que power bank para encender las lucecitas. Pero súper bueno. Alumbran muy bien. Y ya por último, voy a mostrarles este que todos deberíamos de traer en nuestro carro. Fíjense. Es bien sencillo. Viene en esta bolsa. Este yo lo voy a traer ya en la cajuela de cajón. Porque es un LED gigante. En la bolsa viene igual. Con 5 metros de cable con sus terminales. Tiene un controlador inalámbrico como el otro que les mostré. Y es este super LED. Que no dice la potencia. Pero lo interesante es, obviamente trae su control. Y viene con conector para el encendedor. Y trae esta base con imán. Entonces, podemos atornillarla aquí. Y el otro lado lo vamos a atornillar a nuestra luz. Y esto lo podemos pegar al carro. Y podemos alumbrarnos cuando se nos poncha una llanta. O ponerlo en la cajuela cuando vamos de camping. Sirve para muchas cosas. En lo personal se me ha ponchado la llanta en la noche. Y el no verlos, virlos es horrible. Así que vamos a esperar a que se vaya la luz. Y vamos a probar todo esto a ver que tal funciona. Bien, ahora estamos en la luz del coche. ¿Se acuerdan que ya la armamos? Porque trae la base que tiene imán. Y está conectada al encendedor del carro. O sea, metí el cable por la ventana. Pero vean lo interesante de esta lámpara. Lo que les decía. Tiene imán. Y entonces tenemos el control. Y quiero que vean cómo ilumina. Hagan de cuenta que mi llanta se ponchó. Entonces vean nada más cuánta luz da esta luz. Da esta luz, esta luz. Y podemos bajar. Ahí está el 100%. Ahí está el 50%. Y ahí está al 25%. O sea, es excelente. O sea, puedes cambiar la llanta sin problemas. Ves todo. Y fíjense. La podemos despegar. Y voy a iluminar hacia allá. Vean cuánta luz está dando esto. Ni siquiera la luz con la que estamos grabando. Ilumina tanto. Entonces vean. Todo lo que se ilumina con esta lámpara. Y para hacer talacha o para verse. Oye, ¿puedo hacer beauty blogger? De vanidad. Y la otra es. Viene con su bolsita. Trae los conectores para la batería del carro. Entonces. Que, que, que se me descompuso el coche. ¡Wow! Esta luz sí es para el papá mecánico. El tío mecánico. O los que hacen las jeepeadas. Yo, yo no sé por qué estoy con esto de los jeeps. Pero para ver todo. Puta, o sea. Si tienes a un hijo inútil que no sabe apuntar la lámpara. Con esto. O sea, vas a ser feliz a tu papá si le regalas una lámpara de estas. Para que eche la talacha en la casa. Y lo mejor de todo es. Que le ponemos ahora. En lugar de conectarlo en el encendedor. Podemos conectarla a los bornes de la batería directamente. Y ahorita, a ver, una, dos. ¡Wow! Y si es mucha luz podemos bajarle la intensidad. Vean, o sea. Con el 25%. Creo que es más que suficiente, ¿no? O sea, se ve muy bien. Vamos a subirle a todo. Y de hecho vamos a hacer una toma desde lejos. Quiero que vean. Ahí está todo el coche. Iluminado el motor. O sea, es... Es muchísima la luz que lanza esta luz. Vean qué delgada es. Y la parte de la base que sea magnética ayuda muchísimo. Quiero que vean. Ahí están las luces del carro. Ahí están las altas. Y vamos a encender el reflector. Fíjense. ¡Wow! Vámonos a jipear en el carro. Esto alumbra más que las barras que les ponen. Y solo es un cuadrito. ¡Wow! Vamos a apagar las luces del carro. Apagamos todo. ¡Wow! Esto está loquísimo. Así que señores. Ahí están todas estas luces de emergencia. Se las voy a dejar ahí abajo en la descripción. La verdad es que hay unas muy costosas, pero ustedes evalúen cuál les gusta más. Esta creo que es muy buen regalo. Y las de poste que se estiran nunca las había visto. Y para ir a la playa o algo así, me parecen muy bien. Así que cuéntenme abajo en los comentarios cuál les gustó más. ¿Cuáles otras quieren que revise? Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos en la próxima. Con mucha luz. Bye. Y el foco más bonito de todos. La luna. Y se me debe poner la tienda, ¿no? La luna. Y se me debe poner la tienda, ¿no? ¡Suscríbete al canal!